Terminar de acomodarse hermanos, gracias por su amable presencia, hemos amanecido con un clima muy rico, ojalá si fuera todo el año, verdad, o no hermanos, ojalá si fuera todo el año, porque cuando hace frío usted se abriga y soluciona el problema, pero cuando hace calor es más tedioso, verdad, muy tedioso, pero bueno, gloria a Dios. Hermanos, nuestro mensaje de esta hora le hemos titulado el poder del uniforme, no el poder del amor, de eso ya se han predicado, hay canciones, hay himnos, hay himnos cristianos que se llaman el poder del amor, hay canciones seculares que se llaman el poder del amor, hoy queremos hablar acerca del poder del uniforme y quiero comenzar para que salgamos a tiempo, hermanos, ¿qué es un uniforme? Con palabras comunes, hermanos, un uniforme es la manera de vestir a un personal con varios propósitos, verdad, para identificarlo. Ese personal puede ser un equipo de fútbol, usted sabe que todos los equipos de fútbol andan uniformados para identificarse el uno y no mezclarse con el contrario, para saber a quién van a atacar. Entonces, podría ser también una compañía, una empresa, una empresa, hermanos, le pone uniforme a sus empleados, verdad, para varias razones, verdad, es bonito, yo recuerdo hace allá por principios de los 90, se puede imaginar usted por el año 93, 94, yo tuve un jefe, un gerente en una empresa de la cual yo me sentía muy orgulloso y él una vez nos dieron, solo camisa nos dieron, decían que era la camisa de uniforme y yo un día no me la puse, no sé por qué, pero no me la puse. Cuando llegué al trabajo me dijo, él tenía esta expresión, le decía uno, jefecito, le decía, y me preguntó a mí, me dijo, jefecito, ¿y el uniforme? Ah, licenciado, fíjate que no se me olvidó ahora, pues no, me dijo, vayase para su casa y vaya a ponérselo, y me mandó para la casa. Yo viví ahí por los que conocen donde antes estuvo Canal 2, desde ahí hasta Soyapango, y me mandaron a ponerme el uniforme porque era regla, había que andar, por lo menos con la camisa había que andar uniformado, y qué bonito es cuando uno se siente orgulloso de la empresa que representa. Muchos empleados que le dan gafete, se lo cuelgan aquí al cuello, y cuando van a comer a los comedores circunvecinos, no se bajan el gafete, porque quieren que vean a qué empresa pertenecen, porque se sienten orgullosos. Hermano, es parte de su uniforme, también, hermano, el uniforme es parte de un ejército, también así como de la corporación policial, hablando de nuestro país, y en otros países también andan, hermanos, bien uniformados. Ahora, viene una pregunta, ¿qué representa, hermanos, un uniforme? Lo dije hace un momentito, en primer lugar, un uniforme representa identidad, identidad. Hermanos, desde que comenzamos la pandemia, que ya va a ser un año aquí en nuestro país, si ustedes se recordarán, el día que cerramos los cultos fue el 18 de marzo, si se acuerdan, ¿verdad? 18 de marzo, ya pronto va a ser un año de que nos tocó que cerrar la iglesia. Desde entonces, hermano, la pandemia nos ha dejado muchas enseñanzas, nos ha dejado muchas enseñanzas, así como también nos ha dejado muchas desventuranzas, ¿verdad? Y una de las cosas negativas que, bueno, depende del punto de vista que se vea, una de las cosas negativas que nos ha dejado la pandemia es, hermano, que sirvió como un colador, ¿verdad? Porque esto ha venido a identificar quién verdaderamente es cristiano y quién no, quién amaba a Dios y quién no. Porque muchos han desertado y créanme, hermano, no solamente es un fenómeno que afecta acá a nuestra iglesia local, es un fenómeno que está afectando a todas las iglesias cristianas evangélicas. Han habido personas que aprovecharon la pandemia para ya no congregarse. Y no estoy hablando de ancianos de la tercera edad y no estoy hablando de personas que estén padeciendo enfermedades crónicas. Nada más ayer hablaba yo con una persona de acá de la iglesia que por una enfermedad crónica no se está congregando. Y me decía, mire, hermano, yo no me he ausentado de la iglesia, yo no me he cambiado de la iglesia, yo me siento orgullosa de pertenecer al tabernáculo, sitio del niño, pero mientras esta pandemia no baje y peor que viene en alza nuevamente, hasta que todo esto mejore hasta entonces. Entonces, hermano, nos ha dejado esa situación. El miércoles creo que fue recién pasado, vi a unas personas de acá de la iglesia, hoy no están presentes, los vi uniformados y se veían bien elegantes. Y yo se los dije, vaya, qué bueno, qué falta me hacía ver personas con su uniforme. Porque, hermano, el uniforme representa una identidad. Y cuando nosotros andamos uniformados, estamos identificándonos que somos miembros de la iglesia, que somos miembros del tabernáculo, del niño. Un uniforme, hermano, representa autoridad. Autoridad. Por ejemplo, aquí nuestros oficiales de la iglesia vienen con uniforme, se ponen a servir en las puertas, en las entradas, en recolección de ofrendas. Eso es lo que representa, hermano, una autoridad. Quiero darles un ejemplo. Por ejemplo, un soldado o un policía uniformado representan autoridad. ¿Alguien dice amén a eso, hermano? Representan autoridad. Se para, hermano, al centro de una calle, transitada, por supuesto, y cuando el vehículo todavía viene a una distancia prudencial, se para enfrente y le levanta la mano. Le está haciendo señal de alto. ¿Y qué es lo que hacen los conductores? Ustedes frenan, detienen la marcha. ¿Por qué? Porque ya sea el soldado o sea el policía, está uniformado y representa una orden, representa una autoridad. Le está mandando que pare. Ponga usted a una persona sin uniforme a parar el tráfico, ¿sabe qué va a pasar? Revolcado lo van a hacer, porque le hace falta el uniforme. Entonces, se puede ver usted, hermano, que el uniforme representa una autoridad. Otra cosa, hermano, el uniforme se respeta. ¿Cuántos creen eso, hermano? El uniforme se respeta. Toda persona que porta un uniforme debe de ser digna de portarlo. Porque, ¿qué es lo que hacen los delincuentes hoy en día, hermano? Consiguen, roban, mandan a hacer, no sé, uniformes policiales o de soldados, se lo ponen y salen a hacer fechorías. No son dignos. No son, ah, pues, como no, aquí están las familias que mencioné del uniforme del miércoles. Sí, aquí están. Entonces, van y roban y hacen atracos y hacen maldades. No son dignos de portar ese uniforme. Quiero iniciar entonces, hermano, con el mensaje. Esto se lo daba nada más a manera de introducción para que usted y yo podamos ver la importancia que tiene un uniforme. Dios a nosotros como hijos suyos, como cristianos, nos ha dejado un uniforme. Ahora viene otra pregunta. ¿Somos dignos de portar nosotros, hermano, ese uniforme? Vamos al número uno. Mira lo que dice allí en el versículo número 14. Versículo número 14 dice así. Mira, hermano, déjeme buscarlo, que esta letra es bien finita. Dice, estad, pues, firmes. Que dice después, ceñidos vuestros lomos. Estad, pues, firmes. Ceñidos vuestros lomos. Hermano, vuestros lomos. La verdad es nuestro Señor Jesucristo. La verdad es nuestro Señor Jesucristo. Él nos da esa autoridad sobre toda fuerza del enemigo. Ceñidos vuestros lomos, hermano. O sea, con un cinturón. Como decimos nosotros hoy en día, amárrese los pantalones. Porque el soldado de Jesucristo, el oficial de Jesucristo, hermano, estamos en guerra abierta contra Satanás, contra el diablo. Y tenemos que pararnos firme, dice el versículo. Porque el que no se para firme, hermano, rápido va para el suelo. Ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Qué dice la palabra? Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La verdad es nuestro Señor Jesucristo. Él lo dijo en Juan capítulo 14, versículo 6. Dijo, yo soy el camino. ¿Y qué dijo después? Y la verdad. Entonces, ceñamos nuestros lomos con la verdad. Número 2, miren lo que dice siempre ahí en el versículo número 14. Siempre seguimos en el versículo número 14. Está por firme, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Amén. Ahí paremos otra vez. Ahí paremos otra vez. Y vestidos con la coraza de justicia. Hermano, la coraza es como un carapacho de tortuga que se pone en toda esta parte de acá, que cubre esta parte de los, de aquí, de los, de los hombros. La coraza, hermano, es la que cubre el pecho. ¿Verdad? ¿Cómo se le llama al pecho también? Se me ha olvidado ahorita, el abdomen, el tórax. ¡Ay, qué bárbaro! Yo sentí un ahumazón que salía de aquí, pero poder. Amén. Gracias, hermano. El tórax, hermano, cubre el pecho. ¿Y qué es lo que tenemos nosotros en esta parte del tórax, hermano? Tenemos órganos vitales en el cual, hermanos, puede haber una herida de muerte. ¿Por qué los soldados? ¿Por qué los policías, los guardaespaldas y todo eso? Si usted se fija, andan chaleco antibalas. ¿Por qué no se lo ponen de la cintura hacia abajo, el chaleco antibalas? ¿Por qué no se lo ponen? Bueno, sí, aquí sí hay que… Pero ¿por qué, hermano, es que se pone el chaleco antibalas en la parte de acá de enfrente, del pecho, del tórax? Porque ahí tenemos los órganos vitales, hermano, entre los cuales está el estómago. Sí, es vital, claro, le destrozan los intestinos y hasta ahí llegó la persona con un balazo o con un cuchillo, con lo que sea. Nos destrozan el hígado, el páncreas, hermano, ¿para qué queremos más? Ya no digamos si en el ataque el enemigo nos atraviesa el corazón, hasta ahí llegamos. El corazón, hermanos, es el motor de nuestro cuerpo, es el que se encarga en distribuir la sangre. Pobrecito nuestro corazón, ¿cuántos miles o millones de veces le ha tocado que bombear sangre para todo nuestro cuerpo? Pobrecito, pobrecito, hagamos la cuenta, hermano, haga la cuenta, quiero ver, 180 años por… Se va a dar cuenta, pobrecito el corazón. Pero si nos destrozan el corazón, hermano, hasta ahí nomás llegamos. Entonces dice el versículo, y la coraza de justicia, hermano, protege órganos vitales de alguna herida mortal, entre ellos el corazón. ¿Qué es lo que dice el Proverbios capítulo 4, versículo 23? Proverbios 4, versículo 23 dice, y sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Por qué? Porque de él mana la vida. ¿Qué significa mana? De ahí nace el nacimiento, el mana, de ahí viene la palabra manantial, de ahí nace. Porque de él mana la vida. Entonces, hermano, Dios nos manda con ese uniforme, con esa coraza, Él nos manda que protejamos nuestro corazón, porque del corazón nacen todas las cosas malas y buenas. Dice la palabra del Señor que del corazón nacen los homicidios, los hurtos, los robos, de ahí nace la idolatría, de ahí nace la fornicación, del corazón nacen los malos pensamientos. Por lo cual el Señor nos manda, hermanos, que nosotros nos cubramos nuestro pecho con la coraza de justicia. Para que podamos protegernos, hermanos, de esas artimañas que el enemigo pueda mandar en contra de nuestras vidas. Versículo número 15, mire lo que dice el 15. Y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Amén. Calzado los pies con el apresto del evangelio. Hermanos, qué necesario es utilizar buen calzado. Las charrasquitas que se ponen algunas, hermano, así de pachitas para eso. Como que es una página de papel, ¿verdad?, de grueso. Para lo mejor no le pongo nada. Usted camina por la calle y las piedras se le incrustan ahí en su pie. Dice de que en mi trabajo a veces visito una fábrica en la cual tienen un montón de barriles llenos de vidrio quebrado. Pero en el piso muchas veces hay vidrio quebrado. Y con las botas que yo me pongo, confiadamente me paro encima del vidrio y camino ahí y paso. Y no me pasa nada. La importancia del calzado. Hermano, dice, y calzado los pies con el apresto del evangelio. Se debe de usar un calzado adecuado, hermanos, para no deslizar. Porque cuál es la intención del maligno sobre nuestras vidas, hermanos, es que nosotros deslicemos. Pero esos zapatos que les estoy mencionando, que son tipo tractor, usted separe en cualquier lugar. Al menos que separe en una cáscara de guineo o de sandía, ahí sí puede resbalar. Pero de lo contrario esas cosas agarran como que son tractores, ¿no? ¿Verdad? Pero la importancia, hermanos, de usar ese calzado para no deslizarse. Porque el enemigo lo que quiere es echarnos zancadía. El enemigo lo que quiere es tumbarnos. Usted y yo, hermanos, debemos de estar preparados para eso. Porque el enemigo va a querer echarnos zancadía. Va a querer tumbarnos. Va a querer botarnos. Y en esta época que hoy estamos viviendo, hermanos, es muy fácil. En esta festividad que acaba de pasar, visitábamos una familia y llegaba por ahí uno de los muchachos. Y se ha fijado usted que los bolos cuando andan en sus cinco sentidos, son bien, a veces casi ni platican. Ah, pero no vayan a andar con un trago adentro porque, no, hombre, si son platicones. Y se me acercaba, no, hombre, casi me topaba la cara. Y dije, uy, avisa, y yo me retrocedía. Y vas de platicar y platicar, ¿sabe qué es lo que sucede? Y unas personas que conocen de Dios, hermanos, conocen de Dios, pero ¿qué es lo que sucede? No se cubrieron bien, no se pusieron bien el uniforme, no se pusieron bien el traje de protección. Y deslizaron, ¿por qué? Porque el enemigo les puso enfrente el desliz. Y eso es lo que usted y yo debemos de tener, ese cuidado. Calzado los pies con el apresto del Evangelio, hermano. Debemos y hay que protegerse bien los pies en la batalla. ¿Por qué, hermano? Porque los pies, ¿para qué los ocupamos? Pues, para caminar. Y en nuestro caminar en Cristo, hermanos, vamos a encontrar muchas piedras de tropiezo. Hablábamos con un amigo y me decía, no, hombre, si nosotros allá por nuestra época nos echábamos el partidito de fútbol, la charamusca, la llamamos nosotros descalzos. Y así nos tocaba nosotros allá en la finca donde vivíamos con una pelota plástica y cuando se le perdía el aire, lo que hacíamos que la rajábamos y la llenábamos de zacate. Y ya seguíamos con el partido y descalzos, hermano. Créame que varias uñas del dedo gordo quedaron en las piedras. Es bien importante, hermanos, tener bien protegidos nuestros pies para que el enemigo no nos vaya a jugar una mala pasada. Y luego dice el versículo número 16. Mira lo que dice el versículo número 16. Bueno, déjeme, aquí está. Sobre todo, tomar el escudo de la fe con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Tomad el escudo. Hermano, ¿para qué es el escudo? ¿Cuántos soldados de Cristo habemos aquí, hermano? Significa que si usted es soldado de Cristo, estamos bajo ataque del enemigo. Estamos bajo fuego y tenemos, hermanos, que estar preparados. Hay que tomar ese escudo de la fe. Esa palabra escudo viene de una palabra griega que ojalá que no se vayan a equivocar en la pronunciación. Pistis, no dije pisto, no, pistis. La palabra pistis significa confianza, credibilidad, convicción. Hermano, eso es. Sobre todo, tomar el escudo de la fe. Tengamos convicción. Tengamos, hermanos, convicción de en quién hemos creído. Que Él es poderoso para guardarnos de toda maldad, de toda obra del maligno, de toda enfermedad. Hasta hoy, usted y yo podemos decir, gloria a Dios, que hasta este día, Dios nos ha protegido de la pandemia. Hermanos, ¿cuántas personas han caído en el mundo? Creo que ya se va a llegar a los 100 millones, como a los 80 millones, creo que ya está llegando, de infectados en el mundo. De infectados. Hermano, y entre eso, usted y yo todavía, hermano, estamos libres. De gloria a Dios, y no es porque nosotros seamos campeones, es que yo me he cuidado mucho. Aunque sí debemos de cuidarnos, no debemos de ser negligentes, hermano. ¿Sabía usted eso, verdad? No tenemos que ser negligentes. Es que no, que yo soy cristiano. Es que yo confío en Dios y yo por eso no me pongo máscara. Bien ganado se lo va a tener, que solo los dos de medicina legal lo van a ir a enterrar. Ni la familia va a ir, por imprudente. Hermano, hasta este día, Dios nos ha protegido con ese escudo protector en nuestras vidas. Tomad el escudo de la fe, hermano. Tomad el escudo de la fe. Y dice el versículo número 17. Y tomad el yelmo de la salvación. Hermano, el yelmo es una parte en la coraza, en la vestimenta, en el uniforme que Dios nos ha dejado. Súper importante. ¿Cuál es el yelmo de la salvación? Es una cosa como que es un casco romano. Bueno, de hecho, de ahí depende. ¿Verdad? Es un casco que se pone sobre la cabeza. Amén. Porque los cascos no se ponen en los pies. Sobre la cabeza. Pero tiene que ser un casco, hermanos, que lo instalemos bien. Y no tenemos que dejarle ninguna entrada al enemigo. ¿Se acuerda usted del gigantón Goliat? ¿Sabe usted qué le pasó al gigantón Goliat? En una parte del yelmo que le hacía por acá, quizás como una U. Eso no sé, porque esa cosa tenía algo que se bajaba y protegía los ojos. Pero él la había dejado libre. Y cuando David agarra la onda y le deja ir la pedrada y se la incrustó, justamente en medio del yelmo. Se la incrustó en medio de la frente. Ahí le quedó la piedra incrustada y parte de la piedra de fuera. Y dice la Biblia que el gigante cayó boca abajo, cayó hacia adelante. ¿Qué significa? Cuando cayó, aparte de quebrarse la nariz, que ha de haber sido bien grandota, vuelve a ver a su vecino. Ah, no nos eleve. Entonces, hermano, y se le acabó de incrustar la piedra porque había dejado descubierta esa parte de su cuerpo. Eso, hermanos, es típico en nosotros también cuando le dejamos las puertas abiertas, alguna hendidura que nosotros, hermanos, no cuidemos de nuestra vida. Y el enemigo va a intentar meterse por ahí. ¿Cuáles son esas puertas que dejamos abiertas nosotros o que le abrimos al diablo? Muchos de nosotros somos sumamente ignorantes, cristianamente hablando, que nos gusta ver aquellas películas. Ah, no voy a decir el diablo y todo lo demás porque yo quiero ver esa película. Son puertas que se le abren al enemigo. Hermano, todas esas películas de terror, ¿cuántas veces usted siente que cuando está viendo eso se le erizan la piel y que se le paran los pelos? Yo no tengo mucho problema en que se me paren los pelos. ¿Verdad? ¿Sabe qué es lo que sucede? Le hemos dejado una puerta abierta al diablo. Y ese maligno, ese enemigo va a intentar, va a aprovechar toda puerta que nosotros le dejemos abierta para minar nuestras vidas. Y los más dados a eso son los jóvenes que se la llevan de campeones, ¿no? Que a mí no me da miedo. Sí, pero en la noche no quieren levantarse ni al baño. Allá aguantan toda la noche porque les da miedo la oscuridad por la película que estuvieron viendo. Le abrieron puertas al diablo. Le dejaron puertas abiertas al enemigo. Y ese no pierde oportunidad. ¿Se acuerda cuando Eva se separó de su marido? Y la culpa fue de los dos, especialmente de Adán. No me voy a meter en eso porque me voy a desviar del tema. Fue culpa de Eva también. Pero cuando ella se separó de él, ¿qué fue lo que hizo? Abrir una puerta para darle entrada al diablo. Y se le presentó a través de una serpiente. Y la serpiente le dijo, ¿con qué Dios os ha dicho? Le tocó su ego, le tocó su orgullo. ¿Con qué Dios os ha dicho que no coman del árbol que está en el centro del huerto? Que del árbol de la ciencia del bien y el mal. No, le dijo. Miren, si el árbol no es malo, lo que pasa es que Dios es un Dios egoísta. Él quiere ser solo él. Él no quiere que nadie más tenga conocimiento. Porque sabe Dios que el día que ustedes coman de ese árbol, vuestros ojos van a ser abiertos y van a ser igual que él. Él conociendo el bien y el mal, tocó su orgullo. Es cierto, ¿verdad? Dijo la Eva. ¿Qué egoísta es nuestro Dios? Y tomó del fruto y comió. Y fue y le dio a su marido y fácilmente comió. Por eso es que las mujeres lo entuturutan a uno con la comida. ¿Qué le echan? Usted no me pregunte, pero bien entuturutado nos dejan. ¿Verdad? Usted sabe esa palabra griega, entuturutado. ¿Qué le echan a saber? ¿Verdad? Así es que, jóvenes, cuidado. ¿Verdad? Cuidado. No le va a salir la dormilona. Entonces, ¿qué pasó? Hermano, se logró meter la cizaña que hasta hoy usted y yo la estamos pagando. Todos estamos envejeciendo. ¿Sí o no, hermanos? O alguien tiene la fórmula de la eterna juventud. Todos estamos envejeciendo. Hasta hoy estamos pagando, hermano, las consecuencias de esa desigualdad. Desobediencia de esa puerta que se les dejó. Hablando, siguiendo con los jóvenes. Esas películas de terror diabólica. ¿Sabe? Son los jóvenes más malcriados con sus padres. Rebeldes. ¿Por qué? Porque han sido influenciados por el diablo. Así como lo está oyendo. Porque se dejan puertas abiertas. Entonces, dice, tomad el yelmo de la salvación. ¿Qué protege, hermano? El yelmo. Protege nuestro cerebro, nuestra cabeza. Protege nuestro rostro. Protege nuestros ojos. ¿Qué es lo que ven nuestros ojos? ¿Qué es lo que ven nuestros ojos? ¿Acaso no deberían nuestros ojos únicamente ver solo la palabra de Dios? ¿Pero qué es lo que vemos nosotros? Películas, novelas, chistes. Tenemos tiempo para todo. Menos para Dios. Menos para Dios. De siete horas que le dedicamos al celular, a las diferentes redes sociales, quizás si le dedicaremos a la palabra del Señor, tal vez unos cinco minutos. Y cuando la estamos leyendo, ya estamos cabeceando. ¿A quién le ha pasado eso? Cuando comienza a leer la Biblia, era un sueño terrible que ya no puede. Es el enemigo que lo está arrullando para que ya no podamos leer la palabra del Señor. Hermano, y dice el versículo siempre el 17. Veamos, para ir terminando. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hermano, la palabra de Dios es la parte más importante de la vestimenta del cristiano. Una de las partes más importantes para derrotar al diablo. Porque allá en Lucas 4, 8, está cuando el diablo intentó, o mejor dicho, tentó a nuestro Señor Jesucristo. Pero en Lucas 4, 8, le dijo al Señor, vete de mí, Satanás. Y muchos de nosotros, hermanos, de Biblia es lo que menos sabemos. Sabemos de novelas, que Capetillo. ¿Quién es el otro? Que el Señor de los cielos. Mire que blasfemo es. Sabemos de fútbol, nos podemos, todos los equipos del mundo, pero preguntemos un versículo de la Biblia. Y no lo podemos. Hermano, es necesario que utilicemos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, para que podamos derrotar al enemigo. ¿Cómo debe de usarse el uniforme? De una manera completa. Ahí dice en el versículo 13, hermanos, para terminar. Dice, por tanto, tomad, ¿qué dice hermano? Alguna parte de la armadura de Dios. Amén, gracias. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estad firmes. Dios nos ha dejado un uniforme completo, que representa la autoridad sobre el maligno. Solo hace falta que la usemos, hermano, y que la usemos completamente y no parcial. Y también que seamos dignos de portar esa coraza, ese armamento, ese uniforme que Dios nos ha dejado. Debemos de sentirnos orgullosos, hermano, de lo que Dios nos ha dado. No debemos de avergonzarnos. Yo no le voy a decir, muchos quizás tendrán que viajar en bus, quizás. ¿Verdad? Y al nomás salir del culto, lo primero que van a hacer es esconder su Biblia. Y dice allá en Romanos 1, 16, dice, Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Hermano, no nos avergonzamos de portar el uniforme de Cristo. No nos avergonzamos, hermano, de que la gente vea que somos cristianos. Pero ¿sabe qué? Seamos dignos de representar bien el uniforme de Cristo para recibir la bendición. Cierra sus ojos, vamos a orar. Padre nuestro, gracias te damos en esta hora.